Con el fin de detectar a tiempo el daño renal en las personas y proceder para su adecuado tratamiento, el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, realizará una campaña gratuita para la detección de enfermedades renales, informó Jonathan Samuel Chávez Íñiguez, jefe del Servicio de Nefrología a Adultos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Se realizará de manera gratuita la muestra de albuminuria, eso significa con un pequeño chorro de orina, vertido en un pequeño vaso también que se dará ahí en el hospital, rápidamente, en cuestión de minutos, sabríamos qué paciente tiene albuminuria, aquellos positivos se les darán instrucciones para el paso que sigue en su abordaje. El especialista dijo que esta campaña es para conmemorar el Día Mundial del Riñón, por lo que la campaña se realizará del 4 al 8 de marzo en la explanada del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La campaña de detección gratuita que haremos en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para la detección de uno de los marcadores que se asocia a enfermedad renal crónica, que es albuminuria. Esta detección será llevada a cabo del lunes 4 de marzo al viernes 8 de marzo, durante la mañana en la explanada del Hospital Civil de Guadalajara. Con imágenes de Carlos Musiño, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.